Gaiasia es un género extinto de tetrápodos de tallo del Pérmico temprano de Namibia, que contiene una sola especie, Gaiasia genyare. Gaiasia era un depredador de agua dulce excepcional entre los tetrápodos de tallo por su combinación de tamaño relativamente enorme, presencia en el sur y supervivencia tardía. Gaiasia es conocida a partir de tres especímenes fósiles, incluyendo un esqueleto incompleto con un cráneo aplastado y una columna vertebral parcial. Aunque el material de las extremidades no está preservado, el cráneo de Gaiasia indica que sus afinidades se encuentran con los tetrápodos pedúnculos con dígitos, anfibios tempranos, en el sentido amplio. Era un pariente cercano de los colosteídos, una familia de tetrápodos pedúnculos acuáticos con cuerpos largos y extremidades pequeñas. La mayoría de los tetrápodos pedúnculos con dígitos, incluidos los colosteídos, se extinguieron durante el colapso de la selva tropical del Carbonífero cerca del final del período Carbonífero precedente. Gaiasia es uno de los pocos que sobrevivió hasta el Pérmico junto con los tetrápodos corona, los grupos directamente ancestrales de los anfibios, mamíferos y reptiles actuales. Gaiasia es el tetrápodo pedúncular con dígitos más grande conocido, con una longitud craneal máxima estimada de 60 centímetros, y una posible longitud de 2,5 y 4 metros. Se encontró en la formación Gaias, una unidad rocosa correspondiente a entornos lacustres templados fríos ubicados cerca del polo sur, alrededor de 55º sur, en el Pérmico. Otros tetrápodos pedunculares con dígitos eran significativamente más pequeños, cráneos de menos de 40 centímetros de longitud, y casi todos estaban restringidos a los trópicos de Euramérica, una región de baja latitud equivalente a la actual Europa y América del Norte. Gaiasia sugiere que los tetrápodos pedunculares en latitudes meridionales continuaron persistiendo y evolucionando a través del intervalo de la casa de hielo del paleozoico tardío, incluso cuando las especies de baja latitud se extinguieron y fueron suplantadas por los tetrápodos corona. El nombre del género de Gaiasia hace referencia a la formación Gaias, mientras que el nombre de la especie honra a la fallecida Jenny Clack, una experta en tetrápodos tempranos.